Hola, yo soy Marguerite Chin y soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad. Y como parte de mis tareas de unidad, realizo estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos, según correspondan. Y también nos recordamos que tenemos nuestra página de lemdo.info en donde encuentran el compendio de todas estas canalizaciones, meditaciones. También están los videos de oráculo de ángeles con Max Angel, decretos con Lucía y las transmisiones que realizamos en vivo cada sábado en punto de las 7 de la noche. Y también realizamos unas pláticas acerca de un tema en específico que ustedes nos propongan el último viernes de cada mes, igual a las 7 de la noche. Esperamos que esto les ayude y que empiecen a aclarar muchas más cosas para animarse a dar pasos adelante. Y ahora vamos a ver de quién es la canalización de esta semana. Pues será de la Madre María. Dice, ¿cuántas veces se han preguntado para qué están aquí y qué es lo que pueden dar al mundo? Cada instante pueden preguntarse esto, pero sobre todo comenzar a hacer. Den la muestra de lo que ya es en ustedes y muestren todo lo que pueden dar para la resolución, no solamente de ustedes, sino para los demás. Recuerden que no solamente hacen para ustedes, sino para los que están detrás. Están cobijados, están acompañados, no sientan que las cosas están difíciles o que no podrán resolverse. Recuerden que a cada instante las posibilidades se abren. Si van validando al mundo, esto mismo los atará. Pero qué tal si comenzaran a aceptarse como personas inocentes que merecen todo lo que ya es en ustedes, pero quizá no se han dado cuenta. Comiencen a ver toda esta luz y exprésenla. Ya que como pequeños niños necesitan regresar a sentirse en paz y sentirse completos, acompañados. Validen en cada uno la mejor versión, todo lo que tienen para dar, pero sin castigarse, sin creer que las cosas pueden ir hacia otros panoramas que no son tan satisfactorios o que no les gustarían tanto. Es el mensaje de la Madre María. Espero que lo pongan en práctica y que les sea de gran ayuda. También recordemos que tenemos las pulseras que hacemos en la página de dreams.soloelamoreal en Facebook o en Instagram. y están cargadas con intención para ayudarles a dar un paso adelante y ayudarlos a darse cuenta de las cosas que ya son en ustedes. También les recuerdo que ya este domingo es el primer curso presencial con el tema Contacta con tu alma y ser superior. Será este domingo 8 de abril a las 11 de la mañana en el Centro Naturista Pandora. Y ya varios están inscritos, así que ahí nos vamos a ver. Y también si están interesados en tomar este mismo en la versión online, pues manténganse al tanto para cuando ya se abra esta fecha o quizá ya estemos en apertura. Y también les recordamos que nos vamos a ver más seguido a través de las transmisiones sorpresas o a través de las diferentes cosas que vamos desarrollando. Ahorita ya es tiempo de apertura y que diferentes cosas se vayan dando, así que manténganse al tanto de las noticias. Y ahora vamos a seguir con la parte de la meditación que también la va a guiar la Madre María. Y va dirigido a abrir el corazón y soltar. Dice, muchos han sentido miedo y desesperanza, así que es momento de regresar a sentirse inocentes y cuidados. Para eso nos va a ayudar la Madre María. Así que busquen un lugar cómodo, acuéstense o siéntense como ustedes estén más cómodos. Y sobre todo busquen un lugar donde no los interrumpan, que tengan paz y que se puedan concentrar. Concéntrense en su respiración y vayan soltando el cuerpo. Dense cuenta de que están cuidados y que están rodeados de ángeles. A través de la respiración vayan soltando cada parte de su cuerpo. Suelten la espalda, los brazos, las piernas. Vayan soltando la columna y vayan visualizando como en ustedes entra un tubo de luz. Sientan toda esta energía y víbrenla. Siéntanse felices, siéntanse acompañados. Deshagan este nudo que muchas veces se hace en el corazón. Por miedos se van cerrando. Ahora es momento de abrirlos. Dense cuenta de en dónde están. Paso a paso las cosas se van a ir manifestando. Lleven su respiración al corazón. Y desde ahí suelten todo apego. Todo miedo. Llévense de esta luz rosada que los rodea. Siéntanse acompañados. Cuidados con el manto de la Madre María. Siéntanse cobijados, seguros. Vayan en paz. Vayan certeros. Es necesario que cada uno permanezca en este estado. El mayor tiempo que le sea posible. Respiren y suelten. Dense cuenta de en dónde están. Están seguros. Están sostenidos. Son amados. Decrétense desde el yo soy. Yo soy luz. Yo soy paz. Yo soy amor. Manténganse en este estado. Y lleven su atención hacia el corazón. Ábrenlo. Ábranlo. Liberen. Expándanse. Cada uno necesita estar en paz. Sentirse amado. Sientan la mano de la Madre María. El abrazo. Siéntanse seguros. Manténganse en este estado. Disfrútenlo. Expándanse. Sientan la compañía de Arcángel Miguel. Arcángel Uriel. Cada uno nos rodea con su luz. Nos ayuda a asaltar todo aquello que ya nos requieren. Pero deben de hacerlo ustedes mismos de manera consciente. Expándanse. Siéntanse libres. A cada paso manifiesten lo mejor de cada uno. Vayan liberando cada sensación que no debe de estar aquí y ahora. Vayan soltando. Abran el corazón. De manera consciente. Suelten. Abran y liberen. Lleven su respiración. Lleven su respiración a esta área del corazón. Visualicen como el chakra del corazón se abre. Confíen. 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 Es seguro amar. Confíen en que todo permanece. Confíen. Y el amor es inmutable. El amor es perfecto. Es eterno. Libren todo aquello que no entra con estas características. con esta sensación con esta certeza váyanse haciéndose conscientes de su cuerpo del aquí y del ahora sientan sus pies sus piernas las manos pueden girar las muñecas con la intención de regresar al aquí y al ahora tomen tres respiraciones profundas y cuando estén listos pueden abrir los ojos tómense su tiempo a su ritmo y recuerden que siempre pueden regresar a este estado espero que les haya gustado que les ayude y recuerden que pueden hacer estas canalizaciones estas meditaciones las veces que crean necesario también las pueden encontrar por medio de podcast en iVoox o en iTunes solamente busquenme como Mayuritsin y ahí están y si quieren ver las transmisiones en vivo busquen Lemdo en vivo y ahí también los van a encontrar suscríbanse y ahí estamos cada semana recuerden que nos vemos los sábados en punto de las 7 de la noche hora Ciudad de México por medio de la página de Facebook de Mensajes del Corazón la dirección es Canalizaciones Lemdo y si quieren alguna pregunta acerca de su camino pueden preguntarle a sus ángeles nuestros ascendidos a su alma a seres desencarnados pero lo importante es que les ayuda a dar un paso adelante en su camino de conciencia pueden hacer sus preguntas el mismo día de la transmisión o les damos prioridad a los que escriben por medio de la bandeja de entrada en Facebook y les recomendamos que sean abiertos que nos cuenten un poco acerca de la situación y que pregunta les ayudaría a resolverla pueden hacerlo por medio de las transmisiones en vivo de los sábados o también tenemos los grupos de Facebook de Mensajes del Corazón o de Oráculo de Ángeles con Roxángel en donde les contesta sus preguntas por medio de las cartas tenemos diferentes ayudas así que esperamos que les sirvan y recuerden que si nos quieren apoyar también recibimos aportaciones por medio de una plataforma que se llama Patreon y ahí la dirección es www.patron.com diagonal lembro ahí pueden aportarnos desde un dólar ya sea una sola vez o mantenerlo de manera mensual todo está dentro de las posibilidades de cada uno y si no es posible que nos apoyes de esa manera también apóyanos compartiendo todo lo que realizamos por medio de YouTube o por medio de la página de lembro.info así me despido esperamos verlos pronto yo soy Mayurichi y nos estamos viendo adiós o o no 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 Gracias por ver el video